Música Lo que estamos haciendo es conformar los comités de obra para que a través de desarrollo social del municipio empiece ya pues a difundirse en toda la ciudadanía, en los habitantes del segundo distrito que tienen interés que son los Fideles Velázquez, que es el fraccionamiento San Marcos, que son los propios Villas del Guadiana muchos otros fraccionamientos que mencionarlos pues tardaríamos más de 30 pero lo importante es que ya existen acciones dirigidas a resolver el problema se está cumpliendo por parte de Esteban Villegas y nosotros lo que debemos hacer es incentivar a la gente a que dé su aportación para que la pavimentación sea inmediata ¿Por qué antes no se había logrado? Pues porque queda pendiente la cooperación, ¿verdad? En el caso de pavimentación es así, nos dio mucho gusto que el sábado pasado Esteban Villegas iniciara una campaña que se llama Contigo Crecemos en la concientización deportiva del deporte de la cultura del deporte y que le inició en el fraccionamiento Jardines de San Antonio que es segundo distrito y que lo que busca es pues que se prevenga el delito a través de actividades como el deporte que también le ayudan a mejor vivir a las familias y también fomenta la participación ciudadana, ¿verdad? ¡Gracias!